Gracias mi querido amigo fiel y bueno es momento de la información de los espectáculos y en este momento hacemos contacto con el mago Ari Sandy quien se mantiene activo durante esta etapa de confinamiento por la pandemia de COVID-19. Tiene presentaciones virtuales para fiestas y emprendió el proyecto Colegas de la Magia en el que presenta a nuevos talentos. Mi querido Ari, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, un gusto hablar con ustedes. Buenos días, me da mucho gusto. Sí, para platicar de todo lo que actualmente los cambios que uno tiene que adaptarse o adelantarse a lo común, iba a pasar esto de todas formas, de todo lo que es virtual, de que nos adelantamos algunos años seguramente, pero este futuro iba a llegar de una forma u otra, ¿no? Con las fiestas virtuales, con los shows virtuales, entonces pues ya dimos inicio a través de esta crisis, la gente pues tiene en su casa a sus hijos, la gente quiere festejar a sus hijos. Para el niño es muy importante el festejo de sus cumpleaños, es el acontecimiento del año y no solo para los niños, sino para los adultos. Entonces, cuando empieza toda esta crisis, sinceramente, yo no soy nativo de esta tecnología, yo soy migrante porque esta tecnología nace, todo eso empieza la nueva tecnología, bueno, todo está actual a partir del año 94. Los que nacieron de 94 para acá tienen una facilidad, son nativos de esta tecnología, nacieron con ella, la manejan con los ojos cerrados. Los anteriores tuvimos que aprender y subirnos a este tren de la tecnología y aprender a manejar todo esto. Cuando empieza la crisis, yo no sé, yo no sé qué es, hasta que me hablan y dicen, oye, queremos un show virtual, lo dudé mucho, porque siempre la interacción con el público es importante en un espectáculo. Y pues llega el primer día de mi primer show virtual y descubro que es fantástico, que es genial y la comunicación de la gente es fantástica. Primero, la primera comunicación que tuve en un show virtual fue con niños y el niño te grita igual, te responde igual, te reclama igual qué es lo que hace el show, que un niño te discuta, te reclama. Es el alimento también de un espectáculo en vivo, la respuesta del público. La participación es como ir a ver una película en el cine, nada más estás viendo, pero el espectador nunca le va a gritar el del cine. Y aquí sí, aquí sí habla, tiene esa comunicación. Después me lleva un show de adultos virtual, que también lo dudé mucho, y ves que es fantástico, que aparte tienes una ventaja, que tienes a las personas aquí, a las manos, aquí las ves muy, muy cerca del mago. Entonces, en todo esto, la verdad, me sorprendió, yo no esperaba ese resultado, y yo siento que el show virtual llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque si tú te vas a ir a España, y es una fiesta virtual, vas a tener dos fiestas, a lo mejor, con las amigas actuales en España, que van a ser tus nuevas amistades, y vas a, el mexicano añora su tierra, vas a hacer una fiesta virtual con esta facilidad, con tus primos, con tus amigos, con el vecino, con tu mejor amigo, y vas a querer llevar el espectáculo que en algún momento te marcó, con el que te identificas, y vas a contratar un espectáculo desde España, México, y ¿cuál es la diferencia? Pues costos, muy económico en la diferencia. Yo creo que esto es lo que del show virtual llegó para quedarse. Así es, y aparte tú estás presentando este show con varios magos invitados, que seguramente ha de ser una maravilla. Cuéntanos, ¿cómo le hacemos para contactarlos, las personas que quieran tener magia en sus eventos? El proyecto de Colegas de la Magia es promover la magia, crear gusto por la magia. Entonces, todos los domingos a las 11 de la mañana con mis redes Facebook, YouTube, Instagram, subo en diferentes invitados cada domingo, en Magos, para que la gente tenga ese gusto por la magia, que ya se ha perdido, ya no tienen dónde ver magos, ya no tienen dónde los niños actuar y ver buenos espectáculos. Entonces, cada domingo a las 11 de la mañana, y lo pueden ver por mi canal de YouTube, no necesariamente el domingo a las 11, ahí están los magos, y después cuentan su historia de vida mágica, el por qué fueron magos, cómo llegaron a magos, eso para inspirar. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube para buscarte? Mago Arizandi, muy fácil. Ah, perfecto. Todas mis redes son muy fácil. Ahí vamos a estar al pendiente para ver los videos que subes, te agradezco muchísimo esta entrevista, y bueno, por supuesto, hay que apoyar la magia, ¿no? Así es, así es, la magia es fantástica, todos tenemos magia, la magia es en uno, todo es posible con magia, y esa magia uno siempre la lleva. Así es. Arizandi, muchísimas gracias, y te veremos en YouTube, entonces. Pues muchas gracias, los espero en el canal de YouTube, y gracias por la entrevista, bueno, short virtuales, estoy a sus órdenes. Ahí estaremos, gracias, y ahora vamos con mi querido amigo, el opinador. Gracias.